Oye, oye, oye negro, miro, que lo que, que lo que, que lo que yo Luigi en la casa, nos buscamos de esto papá, nos fuimos, ya Manito que lo que, la para la atordando, to' las menores, me la estoy robando Tu en la grada, te tengo mirando, mirando to' lo oscuro que me estoy robando Mientras tanto, yo sigo matando, y tu en la grada, me sigues mirando Yo no sé lo que te está pasando, pero la paramanito que Manuel la está dando Yo tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Yo tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Los palomos de la esquina, yo lo tengo frustrado Yo lo tengo vaqueado con mis piquetes Los palomos de la esquina, yo lo tengo futrado Yo lo tengo vaqueado con mis piquetes Conmigo no te equivoques Ya yo mangué todos los bloques Lo tengo eso focao Ya yo lo tengo frustrado Yo tengo lo mío si te pasas este loque Los tigres míos te llegan muy muy tu bloque Si te pasas mi hermanito pa' que se te loque Yo tengo lo mío si que no te equivoques Ya yo mandé loco, vete Si te pasas con esto lo que te quete Ya yo mandé loco, vete Yo tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Yo, 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 yo soy el mejor Tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando Tengo mis mujeres y tú siempre parame vaqueando